Y también en el marco de las movilizaciones que se llevan en Medellín, la Policía de Prevención realizó una campaña de concientización con los uniformados del ESMAD. Con la intención de promover la convivencia durante las manifestaciones, la Policía Nacional por medio del Escuadrón Móvil Antidisturbios realiza campañas de sensibilización en diferentes puntos de Medellín. Esta campaña que promovemos y es liderada por el ESMAD precisamente quiere invitar a todos los ciudadanos a tener una convivencia pacífica, sobre todo recalcando la importancia de que sea un compromiso entre dos. En estas jornadas que participan los uniformados del ESMAD se busca por medio del diálogo con los transeúntes promover el respeto y la tranquilidad en las movilizaciones sociales. Me parece muy buena para acá, para la ciudad, aunque por sí ya estamos muy conscientes y lo demostramos en el primer paro que hubo, que la gente está muy consciente de lo que tiene que hacer y los derechos que tenemos acá en el país. Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, nueve integrantes de la Policía han resultado lesionados durante las jornadas de protesta en Medellín. Me parece muy interesante porque ayuda a acercar en este caso a los del ESMAD, la policía, a las personas, al público en este caso para ver el lado bueno, no lo que muestran que es el lado malo. Actualmente en Medellín hay entre 200 y 250 uniformados del ESMAD que son desplegados durante las movilizaciones.